Y bueno, menos de la mitad de las quejas vecinales referentes a la contaminación que expiden diversos comercios son resueltas. A pesar de que este año se han registrado niveles históricos de contaminación, las autoridades no atienden a estos llamados. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial tienen registradas este año 45 quejas vecinales por contaminación del aire y emisiones de gases, olores y vapores, de las cuales solo han resuelto 12, es decir, el 26.6%. Los vecinos de distintas colonias se quejan de las emisiones de pequeños establecimientos como panaderías, tortillerías, talleres y hasta funerarias. En conjunto, contribuyen con altas concentraciones de tóxicos, partículas finas y gases de efecto invernadero, sin que hasta el momento ninguna autoridad se haya pronunciado por atacar esas fuentes de contaminación. De 36 quejas por aire, 7 están concluidas, 20 están en proceso de investigación, una no fue recibida y el resto está en proceso de admisión. Mientras que de las 9 catalogadas como gases, olores y vapores, 5 fueron concluidas y 4 son investigadas. Las quejas se presentaron por partículas emitidas por carpinterías, talleres de serigrafía, mecánicos, restaurantes, construcciones, hoteles, taquerías y funerarias. En la zona metropolitana del Valle de México se tienen registradas 641.000 unidades comerciales y de servicios, según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi. Las fuentes de área emiten cerca de 22.000 toneladas de partículas PM10, 63% del total en la zona metropolitana. También se generan 231.282 toneladas de compuestos orgánicos volátiles, que representan 37% y se originan por el uso de solventes y productos que lo contienen, además de fugas en cilindros, estufas y calentadores de agua domésticos. Además, estos establecimientos son responsables de contribuir con 94.195 toneladas de tóxicos al año. 48% de estos contaminantes son generados por el uso de solventes, que liberan compuestos como tolueno, gileno y tetracloroetileno, entre otros. Tras la crisis por contaminación que se vivió en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis implementó la norma emergente de verificación vehicular para combatir la polución generada por vehículos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!